Bueno, las clases están iniciadas, nosotros hasta ahora nos veníamos moviendo en el marco de la conciliación obligatoria, por lo tanto acatamos esa conciliación y le dimos continuidad a las reuniones que se venían haciendo con las autoridades para discutir el salario docente. Es decir, nosotros creo que hemos cumplido con nuestra función de dirigente de estar donde deberíamos estar, porque, digamos, de otra forma no hubiéramos llegado al punto que llegamos en el día de hoy. Bueno, yo creo que al día de la fecha estamos convencidos que es un buen arreglo, de todos modos, nosotros esto lo vamos a estar sometiendo a la consideración de un congreso que estaremos realizando en el caso de Utre el próximo sábado y evaluaremos, entendemos que hoy, al día de la fecha, es el mejor arreglo posible, esto no nos inhabilita para eventualmente más adelante reabrir algún tipo de discusión salaria. Es un buen inicio, nosotros habíamos reiterado que necesitábamos en marzo un buen empujón salarial, creo que con esto lo estamos logrando, ahora quedará discutir para el futuro cuestiones no solo salariales, sino también que hacen a la faz laboral del trabajador y que están pendientes desde hace más de un año. Al mediodía, a las 12, conocimos la oferta oficial que la volcaran a Tech, los ministros de Hacienda y de Educación, consistente en un 22,6% con el 12% con los sueldos de marzo, el 6% con los sueldos de julio y el 4,6% con el sueldos de septiembre, dirigido todo al valor del punto, no al básico como se había planteado en la conciliación además. Lógicamente que nosotros planteamos que esto continúa siendo insuficiente porque aspiramos a que el mayor de los esfuerzos sea con el mes de marzo, en virtud de la inflación que tenemos, pero de todos modos desde a Tech planteamos al gobierno que nosotros con la condición de reabrir la discusión en el mes de julio para fijar la recomposición para el segundo semestre, vamos a poner a consideración de nuestros colegas docentes de base en el marco de este paro que estamos llevando adelante desde el lunes último y que va a concretarse hasta el día viernes inclusive con la consulta a los docentes, las asambleas locales de base en cada una de las seccionales y delegaciones de a Tech y la asamblea provincial del sábado venidero que es la que va a tener la palabra final.